...control y prevención en este carnaval de Pacto, para que todo vehículo propietario de motorizado cuente con el seguro obligatorio. Asimismo, se respeten todas las normas de tránsito y no tengamos un incidente que lamentablemente tengamos que... ¿Cuál ha sido la cobertura en compra de seguro en el departamento? Nuestro departamento ha llegado más o menos a un porcentaje del 80%, nos falta, es un buen porcentaje para nuestro departamento, sin embargo, vamos a seguir con los operativos de control que ya se tiene programado, vamos a participar con la unidad operativa de tránsito en todas las invitaciones que nos pueda hacer para este tipo de controles y se va a seguir comercializando el seguro obligatorio. El 2022, ¿cómo ha cerrado? En caso de datos, por ejemplo, se incrementaba accidentes, ¿cómo es la situación en Caribe? Se ha cerrado con más de 250 registros de accidentes de tránsito, hay más de 350 personas heridas para los cuales se ha erogado más o menos más de un millón de bolivianos, solamente aquí en nuestro departamento de Tarija. El total a nivel nacional, Univida a nivel nacional, ha erogado más de 16 millones de bolivianos en la atención de víctimas, ya sea por accidentes de tránsito o lo que respecta a las indemnizaciones por muerte para todos los familiares. ¿Cómo se va a lograr que ese 20% faltante adquiere el seguro? Con la concientización, explicando, más allá de la comercialización, que el propietario de motorizado entienda cuál es el beneficio de eso, activar la cobertura para todos sus ocupantes, que tanto ustedes como los peatones y todo propietario de motorizado, el conductor, el acompañante, se sientan seguros que en el momento de un accidente, pues cuenta con un seguro obligatorio en el cual van a poder activar las coberturas de gastos médicos y de indemnización por muerte. Los gastos médicos son la cobertura hasta 24.000 bolivianos y en lo que respecta a la indemnización por muerte, pues 22.000 bolivianos se van a indemnizar a los herederos legales. ¿Cuántos vehículos significa ese 80% que ha adquirido el seguro? Estamos más o menos más de 60 y llegando más o menos a 69.000 vehículos aquí en Tarija. ¿Es el seguro obligatorio de la población? Sí, está normado bajo ley, decreto supremo 47.295, todo propietario de motorizado tiene la obligación de adquirir el seguro obligatorio de accidentes de tránsito. Su nombre nos repite el cariño. Claudia Cazón, responsable de Univida aquí en Tarija. Él llega el fin de semana, salga hasta la esquina, yo paso a buscarlo. ¡Que la alegría no se encienda! Señor, mi querida gente de Tarija, queremos hacerle una linda invitación para que este jueves 9 de febrero, que es jueves, compadre, nos acompañen a todos nosotros a compadear en el vallecito, obviamente. Vamos a estar a partir desde las 8 de la noche esperándolos a todos los compadres y a toda la gente que quiera reunirse con nosotros a compartir una linda noche inolvidable, repito, de jueves de compadre, con sus amigos de... ¡Cantar! Hola queridos amigos, somos Imaná, queremos invitar a todos los compadres. Este 9 de febrero en el vallecito, vamos a estar compartiendo lindos momentos con todos ustedes, así que los esperamos a todos los compadres, 9 de febrero en el vallecito. Imaná. La dulzura de tus labios, yo me lo llevaré. Hola, somos el grupo Sangre Nueva, estaremos este jueves de compadres en el vallecito, estaremos con lo mejor de lo que es la música de Sangre Nueva, compartiremos juntamente con todos los compadres tarijeños. Te esperamos este jueves. Hola mis amigos de Tarija, acá Paulito que les habla, cantante de Paulito, les quiero contar que este sábado 11 de febrero vamos a estar con toda la banda en vivo. en vallecito, no se lo pueden perder, fiesta asegurada, el cabeza no traiciona, Paulito H.C., sábado 11 de febrero, Tarija, vallecito, aguante la comida en vivo, dale. Y no la sirvo amando. Y me volví a acordar de ti, y me volví a enamorar. Y me volví a acordar de ti, y me volví a acordar de ti, y me volví a acordar de ti. Gracias por ver el video.